Moreno, eres torero, porque si lo eres tú pones la plaza y yo pongo la corría. ¡Huala! Hoy me he puesto esta camiseta negra y esta cazadora negra para que mi corazón vaya a juego ante una pérdida tan grave. ¿Qué le está pasando a la música? ¿A qué se debe esta decadencia? ¿Por qué ninguna canción suena a temazo inminente de estos temazos que había antes que lo escuchaba? Los primeros segundillos eran... ¡Placa! Las bragas por los tobillos. Ya es que ni se hacen vídeos como antes, vídeos que tú los veías en la tele y se te quedaban las pupilas dilatadas durante tres o cuatro minutos y tú te quedabas viéndolo y decías, quiero estar dentro de ese vídeo. Quiero ponerme esa peluca mamarracha que parece pelo de rata. Quiero ponerme esa ropa hortera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho tan mal en la vida para que nos quiten y nos arrebaten esas cosas? Por eso yo vengo a hacer como un remember, ¿no? Para que recordemos las mejores canciones, los mejores vídeos que nos dieron esa bonita etapa. El principio de la década de los 2000, que fue sencillamente preciosa, divina, alucinante, increíble. ¡Adelante! Voy a empezar comentando mis favoritos, Toxic de Britney Spears en el año 2003. It's brandy, bitch. ¡Pam, pam, pam, pam! Me muero. ¡Babby, can you see! La canción es lo mejor que ha salido de un estudio de grabación. Ese vídeo tiene de todo, si es que no le falta nada. La Britney coge y se viste de asafata Ceci de Iberia. Y ella que no es muy pudorosa, ¿sabes? Que le gusta mucho el roneo, por decirlo de alguna manera. Ella se pone un poco a zorrear con los pasajeros, aún a riesgo de que le pongan una hoja de reclamaciones. Pero Britney Spears no tiene miedo a nada. Lo genial de estos vídeos son sus dos elementos esenciales, que son las extensiones y los chulazos. Britney se coloca cada maromo en sus vídeos, que ni en sueños tú te los imaginas. ¡Tonta no eres, amiga Britney! ¡Tonta no eres! Lo genial de todo es que Britney no para quieta. Ahora es rubia, ahora es morena, ahora tiene pelo rojo, ahora se está cepillando a un negraco en una moto, ahora está en París, ahora de repente escalando un rascacielos con unas ventosas de desatascar el bate. Se pone ahí envenena a uno de los tíos con los que ando pa' arriba y pa' abajo. El mensaje que ella quería transmitirnos en este vídeo era algo así como... A mí me di igual, tú te quedas ahí muerto, yo voy a salir a comerme el mundo y un buen puñado de pa... Yo también a Umbrella, de Rihanna, en el 2007. Ella gracias a este single se afianzó como diva mundial, universal, galáctica, Umbrella es paraguas. ¡Moreno! ¡Eres banquero! Porque si lo haces, ven y meteme el aplauso fijo. Debe ser que Rihanna estaba así como atascada, ¿no? Las musas no le venían. Dijo, voy a darnos vuelta por mi casa a ver sobre qué puedo hacer una canción. Coño, se cruzó con el paraguero y dijo, ya está. Lo mismo si llega a pasar por la cocina, pues tendríamos un single que se llamara Albondia. Ella en el vídeo sale maravillosa, esquivando agua de todos lados. Porque claro, si tú sacas un single que se llama Umbrella y en el vídeo no hay ni paraguas ni agua, mi hija mía ha fracasado como persona. Luego sale ella entera con el cuerpo pintado de plateado y es como, ¡yo quiero! Quiero esa media melena, quiero ese body pain, quiero ese ejército de diez, tío, bailando con un paraguas a mi alrededor. El vídeo en sí no tiene sentido alguno, pero hay una sucesión de imágenes en las que Rihanna sale maravillosa. Se mueve, se para, se vuelve a mover. Pero esto era lo mágico y lo bonito de estos vídeos. Nosotros así, desde luego, éramos felices. Años antes, en 2005, llegaron Pussycat Dolls con sus donchas. La vida se me va en estos momentos, señores. Nicole Shexinger, ojo el apellido porque es que el apellido de esta niña es una onomatopeya en todas reglas. Y sus coristas eran lo mejor de la vida y no había más. Yo las quería como amigas. Yo las vi en ese videoclip, en ese 4x4, por un canal de agua vacío, paseando, moviéndose, el coche a toa leche. Pussycat Dolls no es un grupo de música. Pussycat Dolls es un modo de vida. Todas las chicas del grupo odiaban a Nicole, pero eso a nosotros nos daba igual. Nosotros, mientras nos diesen nuestra dosis de música, éramos felices. Ese vestuario, vestuario choni, de viernes, de botellón, de sábado, de discoteca. Bien de ventiladores, bien de bisutería. Eso eran los dos mil y en eso se basaba nuestra felicidad, en admirar cinco petardas que seguramente no tendrían ni la ESO. Pero eran nuestros referentes de vida. Luego también hay que destacar Dirty, de Cristina Aguilera, del año 2002. Cristina era la única persona en este mundo que necesitaba recalcar lo guarra que era, añadiendole dos R al título de su canción. Dirty, que era como guarra. Todo esto para que constara que ella de santa no tenía ni los pelos del co... Dirty, al fin y al cabo, era una canción que haría sonrojada a mismísima María la Piedra. Y el vídeo ya, el vídeo lo sobrepasa. Cristina supura sexo por cada poro de su piel. Cristina se frota con hombres, con mujeres, todos sudando, todos llenos de mierda. Eso es genial. Ahí está claro que cuando el directo dijo ¡Corten! Ahí se montaron entre toda una orgía que hicieron temblar los pilares de la tierra. Muchos se piensan que eso de ser atrevida en los videoclips lo inventó Miley Cyrus en el momento que se empezó a zarandear desnuda en una bola de demolición. Pero, mientras Miley estaba en la cuna con un chupete, Cristina Aguilera ya había enseñado el coño en 30 de sus 20 videoclips. Luego también esa divina Jennifer Lopez con su Jenny from the Block en el año 2002. Jennifer Lopez estaba un poco hasta el tete de los paparazzi. ¿Y qué hacen las buenas divas ante situaciones como esta? Yo voy a grabar un videoclip donde se quejen y demuestren que están a esto de reventarle el coche con un paraguasco como hicieron otra. La Jenny lleva unas pintas de Choni Máxima. Yo si llego a cruzármela por un callejón le doy el móvil y cuatro anillos. Luego, claro, unos años más tarde llega Shakira con su hips don't like. Yo me acuerdo que esta canción la tenía en el MP3 a pila. Ojo, a pila. Y era un no parar, era un Shakira, una Shakira, otra y otra vez Shakira. Y la Shakira otra vez, y la Shakira otra vez, y otra vez la Shakira. Y para adelante la Shakira, y para atrás la Shakira, y otra vez... Pues se mueve así, con las caderas. ¡Uy, qué miedo! Yo no tenía ni idea de lo que decía, pero nada más que por el instrumento y la musiquilla que sonaba de fondo, yo decía el mensaje tiene que ser bonito cuanto menos. Es una melodía que inspiraba como buen rollo, ¿no? Que te la ponían y era como imposible no bailarla. Me encanta, me encanta esta época porque sobre todo la recuerdo porque la música de Shakira no me da marcada. Beyoncé con Crazy in Love en el año 2003. Parada cardiorrespiratoria, por favor, urgencia. Una diva de los pies a la cabeza y este vídeo no aprueba empírica de ellos. No hay más. Es que ni la voz de Jay-Z nos molesta, es que es todo perfecto de principio a fin. El vídeo no es obra de arte. ¿Quién se puede mover tan bien con esos taconazos que le ponen a la pobre sin parecer Bambi recién nacido? Porque es que hay que tener un equilibrio. Escúchame, Beyoncé, yo quiero el truco, llámame. Luego me manda una mención en el Twitter, que lo coges mucho, ¿sabes? Ella hizo una selección de las mejores pelucas de Estados Unidos, se compró un ventilador que, escúchame, eso era ni los de fama. Y ella se plantó tan dignamente, grabó su videoclip y reventó el mundo. Y por último, otro de los grandes temazos que dejaron esa etapa de los 2000, de los inicios de la música pao en estado puro, fue Hangout de Madonna, 2005. Temazo, temazo, temazo. A ti te la ponen, pero te gusta o no te gusta que acabas bailándola. ¿Es el poder de Madonna? Tú crees que no, pero cuando quieras acordar ya te has comprado el mayor rosa del videoclip y estaba apuntado al gimnasio más cercano de casa. Porque Madonna es así, pura influencia. Era todo puro mamarracheo, pero un mamarracheo bonito, de los que presumes de que te guste, ¿sabes? De los que se lo enseña a tu familia, a tu amigo. Algo que va en la sangre, ¿no? En nuestro ADN. La buena música ya no se hace. Se ve que si haces buenas canciones, o te meten en la cárcel o algo. Hay que preguntar, tengo que informarme. Aunque yo se lo he dicho, algunos de los temazos grandes que ha habido durante esta época, hay muchísimas más. Así que si queréis podéis dejarme en un comentario esa canción, ese tema, ese vídeo que ha marcado vuestra vida un antes y un después. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta, aunque también puedes compartirlo en tus redes sociales. Y poco más tengo que contaros, que sois muy bonitos y muy bellos. Así que nos vemos muy pronto, nos vemos en el próximo vídeo y adiós.